Hoy hablaremos del segundo confirmado de El Maleficio Hola mis queridos Tlawicolers El productor José Alberto Castro ya se comenzó a meter de lleno Con el nuevo remake que prepara del formato de fábrica de sueños El Maleficio Este clásico que por primera vez tendrá una nueva adaptación hecha a la época actual Primero se comenzó a buscar al que sería el protagonista principal El cual se dice que recaerá en el actor Eduardo Santamarina Quien confirmó su participación de propia voz Pero no dijo para qué personaje va Por lo que muchos han especulado que será el nuevo Enrique de Martino Quien lo interpretara de manera magistral en la versión original Don Ernesto Alonso Tras ser el primer confirmado Ahora ya tenemos al segundo El cual es el actor juvenil Carlos Zait El tomará el personaje de Juan Ayala Peralta Quien lo interpretó en la primera versión El actor Armando Araiza Siendo el protagonista juvenil Carlos recientemente estuvo en el melodrama Si nos dejan Donde compartió créditos con Mayrin Villanueva, Marcus Ornelas, Gaby Spanik y Alexis Ayala Cabe mencionar que el periodista de espectáculos Juan José Origel Comentó que esta producción ya no iniciará grabaciones en este mes de mayo Como dijo José Alberto Castro en un inicio Ya que ahora se sabe que se tomará una pausa Para iniciar de lleno con El Maleficio Hasta el mes de agosto de este año 2022 Esto porque Corona de Lágrimas parte 2 Será alargada Dime Que te parece el segundo confirmado Y quien más te gustaría que se integre al elenco Cuéntame tu opinión en los comentarios ¡Suscríbete!